Hoy me he dado cuenta que tampoco me olvidaste A pesar de tanto tiempo que he pasado sin tu amor Todos estos días he tenido aquí en mi mente Tu figura, tu sonrisa, tu mirada con amor Hoy me abraza la soledad, siento frío el corazón Me acompaña tu recuerdo, me atormenta la obsesión En la noche siempre sueño, que te tengo junto a mi Amanece y me despierto, pensando solo en ti Tu amor se multiplica Pues te quiero con pasión, que se quemen nuestros cuerpos Con las llamas del amor Hoy me abraza la soledad, siento frío el corazón Me acompaña tu recuerdo, me atormenta la obsesión En la noche siempre sueño, que te tengo junto a mi Amanece y me despierto, pensando solo en ti Amanece y me despierto, pensando solo en ti Amanece y me despierto, pensando solo en ti No te aguites, no te aguites Mira, échate un traguito hombre Agarra la onda y ponte a gozar Y entramos al sabor cantente Súbale Así Bonito, bonito Así Que sabroso traguito, ya estoy entrando en calor Andale, andale Andale, andale Y ahora entramos a la vierte ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya te hace falta un piquetito Andale, andale Muévete, muévete Porque ahora te vamos a presentar Al único burro que le pega los cueros Y ahora viene un pajarito Que toca bonito los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña El único perro Que no lava Pero le rasca el tallador Bueno, y llega René Chato el caballo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo un callo Y ahora con su guitarra Les presentamos Al chato más chato Naristote de Sonaris Hoy es un pajarito Con un traguito vamos a brincar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traquito vamos a brindar, con un traquito nos vamos a ambientar Con un traquito vamos a cantar, vamos a gozar, vamos todos, todos a bailar Mueves se me estaba pasando, presentarles a ustedes al señor que toca tanto negras como blancas La papa, la papa, quiere la papa Saborzura La bailadora, doradora, es muy popular, cuando los bailes, bailadora, baila todo dar La bailadora, doradora, es muy popular, cuando los bailes, bailadora, baila todo dar Y cuando ahora siente que la gente te está mirando, se aloca La bailadora, dora, dora, a ti te va a gustar Después de verla así bailando te va a contagiar La bailadora, dora, dora, a ti te va a gustar Después de verla así bailando te va a contagiar Y cuando ahora siente que la gente ya está mirando, se aloca Es un poco loca, pero así me gusta Con su balda corta todo se le nota Es un poco loca, pero así me gusta Con su balda corta todo se le nota Adora la bailadora, dora, todo el mundo ya la adora Adora, adora la bailadora, adora, a todo esto se enamora Adora, adora la bailadora, dora, todo el mundo ya la adora Adora, adora la bailadora, adora, a todo esto se enamora Es un poco loca, pero así me gusta Con su falda corta todo se le nota Es un poco loca pero así me gusta Con su falda corta todo se le nota Adora la bailadora, todo el mundo ya la adora Adora la bailadora, a todo esto se enamora Adora la bailadora, todo el mundo ya la adora Adora la bailadora, a todo esto se enamora ¿Eres tú? Música Eres tú mi amor La chica que yo soñé, solo tú Me hace sentir un hombre completamente dichoso Te quiero, ya está en mi mente, te gozo Tú sabes que solamente la muerte puede hacer que tú no llegues A ser la reina de mi hogar que soñé en mi vida y vivir junto a ti Tú y nadie tan solo tú me haces sentir la luz del sol cada nuevo día Tú y nadie tan solo tú me haces sentir amor Mi amor era solo mía Eres tú mi amor, la chica que yo soñé Solo tú, solo tú, solo tú me haces sentir un hombre completamente dichoso Te quiero, ya está en mi mente, te gozo Tú sabes que solamente la muerte puede hacer que tú no llegues a ser la reina de mi hogar Que soñé en mi hogar que soñé en mi vida y vivir junto a ti Tú y nadie tan solo tú Me haces sentir la luz del sol cada nuevo día Tú y nadie tan solo tú me haces sentir amor Mi amor era solo mía Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, 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 tú Adiós amor, hay que partir No hay que llorar Me voy para allá no verte Tu libertad, mi libertad Son la razón para que ya no regrese Adiós amor, no esperes más, no volveré Te digo adiós para siempre Olvídame, olvídame Fui ciego a la primavera y al verano por ti Por ti, por ti Echarle olvido muchas cosas en la vida Por ti, por ti, por ti Amante que te di mi vida Amante que te di mi amor Amante que te di mi todo Hoy te digo adiós Adiós amor Hay que partir, no hay que llorar Me voy para allá no verte Tu libertad, mi libertad Son la razón para que ya no regrese Adiós amor, no esperes más, no volveré Te digo adiós Te digo adiós para siempre Olvídame, olvídame Fui ciego a la primavera y al verano Por ti, por ti, por ti Echarle olvido muchas cosas en la vida Por ti, por ti, por ti Amante que te di mi vida Amante que te di mi amor Amante que te di mi todo Hoy te digo adiós Amante que te di mi vida Amante que te di mi amor Amante que te di mi todo Hoy te digo adiós Tu perfil seductor Tu sabor tropical El calor de tu amor Tu va y venga al andar Me está volviendo a lato por ti 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 El calor de tu piel Tu mirada sensual Esos labios de miel Y tu aliento de mar Me está volviendo a lato por ti Me está volviendo a lato por ti Me está volviendo a lato por ti Morena necesito que me quieras Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Morena tu eres la primera A la cual yo quiero así A la cual yo quiero así Morena sin ti mi primavera Era triste, fría y gris Era triste, fría y gris Morena tu eres la culpable De que hoy yo vivo así De que hoy yo vivo así Loco por ti 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 Loco Tu perfil seductor Tu sabor tropical El calor de tu amor Tu va y ven al andar Me está volviendo a lato por ti 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 El calor de tu piel Tu mirada sensual Esos labios de miel Y tu aliento de mar Me está volviendo a lato por ti 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 Morena necesito que me quieras Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Morena tu eres la primera A la cual yo quiero así A la cual yo quiero así Morena sin ti mi primavera Era triste, fría y gris Era triste, fría y gris Morena tu eres la culpable De que hoy yo viva así De que hoy yo viva así Loco por ti Loco por ti Loco por ti Loco por ti Me decía nadie muere por amor Con el tiempo ya verás todo se olvida Pero ahora que el tiempo ya pasó El recuerdo es más grande todavía Me decían ser valiente El amor no es para siempre Un amor con otro amor pronto se olvida Es mentira, es mentira Hay amores que en la vida no se olvidan Es mentira, es mentira Pasa el tiempo pero dejan una herida Hay amor, ¿dónde estás? Morena Algún día volveré a ser feliz Sé que este no será el fin de mi vida Para siempre seguirás dentro de mí La nostalgia me hará siempre compañía Me decían adelante, deja ya de lamentarte Un amor con otro amor pronto se olvida Es mentira, es mentira Es mentira, es mentira Hay amores en la vida no se olvida Es mentira, es mentira Pasa el tiempo pero dejan una herida Es mentira, es mentira Es mentira, es mentira Es mentira, es mentira Hay amores que en la vida no se olvidan Es mentira, es mentira Pasa el tiempo pero dejan una herida Música Se apagó entre nosotros la lumbre, se acabó esa bella costumbre De recorrer las calles locamente enamorados Y comenzar las noches tiernamente abrazados Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen, mataron nuestra bella ilusión Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen y rompieron de tajo el amor Y hoy por las calles voy, con los ojos inundados sin ti Y hoy por las calles voy, con los ojos inundados por ti El barrio, el parque y esa canción, me recuerdan el pasado que vivimos tú y yo El barrio, el parque y esa canción, me recuerdan el pasado que vivimos tú y yo Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen, mataron nuestra bella ilusión Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen y rompieron de tajo el amor Se apagó entre nosotros la lumbre Se acabó esa bella costumbre, de recorrer las calles locamente enamorados Y comenzar las noches tiernamente abrazados Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen, mataron nuestra bella ilusión Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen y rompieron de tajo el amor Y hoy por las calles voy, con los ojos inundados sin ti Y hoy por las calles voy, con los ojos inundados por ti El barrio, el parque y esa canción, me recuerdan el pasado que vivimos tú y yo El barrio, el parque y esa canción, me recuerdan el pasado que vivimos tú y yo Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen, mataron nuestra bella ilusión Los celos destruyen, no tienen piedad del amor Los celos destruyen y rompieron de tajo el amor Tiene el corazón de trapo Tiene el corazón herido Tiene el corazón de trapo Y lo tiene ya perdido Pobre cuando le contó Que ya esperaba un hijo Pobre cuando la dejó Después que a Dios le dijo Siempre no se fue con él Y se quedó en la estación Él se fue en el primer tren Y ella sola se quedó Pobre cuando le contó Pobre cuando le contó Que se escapó de casa Pobre pues le contestó Que a él no le importaba Y él le dijo solo así Mira yo no te obligué Pobre lo que habrá sentido Pobre niña que va a ser Tiene el corazón de trapo Tiene el corazón herido Tiene el corazón de trapo Y lo tiene ya perdido Cuenta que una vez la vieron Aquí en la ciudad Pero ya pasaron años No se ha sabido más A de andar quizá No sé Con su hijo entre los brazos Con el corazón herido Con el corazón de trapo Tiene el corazón de trapo Tiene el corazón herido Tiene el corazón de trapo Y lo tiene ya perdido Tiene el corazón de trapo Y lo tiene ya perdido Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Ella es una linda chica con una dulce sonrisa y también una mirada que cautiva más y más Tiene cuerpo de sirena y un meneo que te quema y sin que tú te des cuenta ella a ti te hechizará Cuídate porque te atrapará, cuídate si no pronto caerás en sus garras y ya no podrás escapar de su sensual prisión Alguien es coqueteando y su cuerpo meneando y eso a las chicas no les cae muy bien Pero a ella no le importa pues tiene a la raza atrapado ya en sus sensual prisión Alguien es coqueteando y su cuerpo meneando y eso a las chicas no les cae muy bien Pues la muy coqueta, raza con la raza y no cabe duda ella está muy bien Ella es una, ella es una solo una, ella es una linda chica con una dulce sonrisa Y también una mirada que cautiva más y más Tiene cuerpo, tiene cuerpo de sirena y un meneo que te quema y sin que tú te des cuenta Ella a ti, ella a ti sí, claro está, ella a ti te hechizará Cuídate porque te atrapará, cuídate si no pronto caerás en sus garras y ya no podrás escapar de su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando y eso a las chicas no les cae muy bien Pero a ella no le importa pues tiene a la raza atrapado ya en sus sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando y eso a las chicas no les cae muy bien Pues la muy coqueta, raza con la raza y no cabe duda ella está muy bien Atrapado en sus sensual prisión, hechizado en sus sensual prisión Apresado en sus sensual prisión y cautivo en sus sensual prisión Atrapado en sus sensual prisión, hechizado en sus sensual prisión Apresado en sus sensual prisión Y cautivo en sus sensual prisión Atrapado en sus sensual prisión Hechizado en sus sensual prisión Apresado en sus sensual prisión Y cautivo en sus sensual prisión Atrapado en sus sensual prisión Música Aunque ha pasado mucho tiempo no he podido Borrar tu imagen de mi mente y corazón Fue muy difícil renunciar a tu cariño Pero te juro que lo hice por amor Partí dejándote la vida destrozada Sé que pensaste que tu pena no me importó Quiero decirte que estabas equivocada También a mí me hizo pedazos de desearios Música Cuando los años pasen Vas a darte cuenta Que en todo lo que te decía tenía razón Vas a encontrar un día quien de verdad te entienda Y pueda darte lo que nunca podría darte yo Y cuando estés junto al altar Vas a pensarme Me vas a preguntar a Dios que habrá sido de mí Pero después que de ser sí vas a olvidarme Y en ese instante yo mi amor Te voy a bendecir Y en ese instante yo mi amor Me vas a pensarme Gracias por ver el video.